Música Hoy en el séptimo encuentro de Banca Comunitaria ¿Qué significa para mí? Grandes retos, grandes cambios, cercanía y mucho, mucho, mucho compromiso con el equipo Sentido el encuentro de Banca Comunitaria Muestra el talento de todos nuestros empleados En el tacto social de lo que hacemos a diario Lo agradecerá nuestra gente Me siento súper orgullosa de pertenecer a la Banca Comunitaria y formar parte de este séptimo encuentro aquí en Vaneco Conocer un poquito más a fondo acerca de la Banca Comunitaria y cómo llevarla a todos los rincones de Venezuela El ver dentro del reencuentro que te llevan de cómo comenzó la Banca Comunitaria cómo comenzó Vaneco y te hace sentir que estoy trabajando en una organización importante Lo más importante que tiene Banca Comunitaria es la gente y el amor y la dedicación, compromiso y honestidad con la que trabaja Lo que voy a aprender aquí lo voy a llevar a mi agencia, a mi estado para continuar en lograr los objetivos que no implementan en la institución Vienen crecimiento, vienen oportunidades para todo el equipo Trabajar el clima organizacional y continuar los retos hacia todo el país Trabajar el clima organización Trabajar el clima organización